Hola hola quimuchitas y quimuchitos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy vamos a estar probando unos productos nuevos que me llegó de color pop así que bueno cualquier cosa si quieren o les gusta cualquier producto en la cajita de información les estaré dejando el indirecto a su tienda si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún vídeo tutorial y también activen su campanita de esa manera youtube les va a avisar cada que yo suba un vídeo tutorial así que bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con el tutorial ok niñas pues esta de aquí es la cajita que me llegó de color pop entonces estos productos vamos a estar probando pero es de esta colección de aquí entonces pues como todas sus colecciones de color pop son bonitas entonces pues me imagino que está de aquí también así que vamos a maquillarnos la paleta que vamos a utilizar es esta que vino en esa colección niños está súper bonita la verdad me encantó el dibujo si ven aparte de eso pues aquí ya saben trae siempre su protección para las sombras el plástico transparente y los colores serían estos de aquí vean qué hermosos están me encantaron ahora no sé que tonos utilizaré pero ya veremos pensar van a estar colocando un corrector en todo su párpado puede ser cualquier marca solo que sea semi mate o mate como gusten eso hará que sus sombras pigmenten y también este duren entonces aquí con una brochita o pueden hacerlo con el dedo también es dependiendo pues de cada una como guste entonces lo voy a hacer con brochita yo esta vez y de ahí para difuminar lo mejor voy ya con la yema del dedo lo apretamos bueno niñas como vamos a entrar a otoño déjenme alejo un poquito otoño hoy ya estamos en otoño este voy a estar utilizando estos colores que están aquí que se miran muy otoñales para esta época la verdad es que están bonitos entonces voy a empezar utilizando pues este de aquí niñas y con este como que una sombra de transición así pero con cuidado porque las sombras de color pop son muy pigmentadas entonces pues empezaré con este bueno si haremos un smokey ok un smokey quizás le ponga alguna otra cosa más pero voy a empezar haciendo el smokey y las sombras como les dije están muy pigmentadas están muy bonitas la verdad es que de ninguna paleta me ha decepcionado las sombras su pigmentación de color pop es excelente me imagino que todas las que han agarrado paletas de color pop dirán lo mismo porque realmente sí no hay queja niñas no hay queja entonces ahí poquito poquito le vamos a estar este aplicando para arriba ok así de esta forma vamos a ver así hasta más o menos llegar arriba de su hueso más o menos hasta donde yo estoy colocando la sombra hasta ahí bueno hasta esta medida está perfecto entonces ahí vamos a estar cogiendo otra brocha y esta brocha de aquí va a ser para la transición y ahí voy a estar utilizando ahí es donde quería utilizar este tono de aquí pero este tono es muy pigmentado también entonces van a estar cogiendo un poco nada más y sacudiendo bien la brocha para que así no se pigmente tanto y aquí en vez de sombra de transición se les va a hacer igual que ésta la de profundidad entonces no queremos eso entonces agarren bien poco y poco a poco vean ahí se va haciendo ese color poco a poco le vamos a estar creando nuestra sombra de transición sólo que tengan cuidado como les dije es muy pigmentada entonces tengan cuidado y bueno ahí ya va quedando más o menos de esta manera ajá así niñas entonces ahí me voy a venir con este colorcillo y lo voy a estar llevando hacia afuera vean así así hacia afuera ya que como vamos a hacer un delineado o algo no sé aún pero lo voy a dejar así del lado también vean y más o menos tendría que quedarles este smoker ok también están perfecto que no se agobien con con que les quede perfecto si reciban pues aprendiendo a maquillarse porque vienen en esta colección vienen estos de aquí que son sombras pero así este esas que son de camaleón están muy 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 bonitas entonces estas son las cajitas que vienen así estas de aquí serían las sombras camaleón niñas y están muy bonitas pero también lo pueden utilizar como delineadores ya que el aplicador es como uno para aplicar labial ahorita les muestro vean el aplicador es así miren qué bonita la sombra pero pues si quieren hacer un delineado lo pueden hacer pero van a tener que elegir una brocha diferente entonces yo voy a utilizar este color que está aquí niñas que se llama bueno está bien chiquito air no sé si se enfoque y les voy a poner aquí un poquito en la mano para que ustedes lo vean creo que no se aprecia bien aquí en cámara o no sé si la cámara lo capte pero me voy a hacer el delineado con este color una más fina para poder hacer mi delineado lo quiero hacer justamente aquí ok entonces voy a agarrar un poco del producto bueno ya lo estoy aplicando de esta manera saben que lo malo es que no se ve como quisiera que se vea así que bueno voy a aplicar en este lado bueno pero para que se vea más voy a tener que aplicarlo aquí niñas en toda la entrada del maquillaje de esta manera bueno ahí al menos se va a ver un poco más porque se ve así como un cobre y pues no da para ver si sea tan bien porque el que traigo la sombra es roja entonces pues bueno pero el tono está bonito si usamos otro color roja pequeña vamos a estar colocando el tono aquí abajo niñas así como yo cuidado de esta manera así entonces quiero hacerle aquí como quiero ponerle amarillo ahí ya que trae aquí la paleta una sombra amarilla entonces dije pues será ocasión de usarla ahora voy a estar utilizando este amarillo que está aquí voy a estar colocando el amarillo bien este en la esquina bueno en el lagrimal digamos vean de esta manera no sé si se note ahí porque de aquí donde yo estoy veo que no se ve nada en cámara pero espero que si se vea niñas en esta colección vinieron dos delineadores vean que hermosos las cajitas da ganas de guardarlas ahí estaban bonitas estos de aquí son los dos delineadores y son de tonos a ver dejen checar a este de aquí es marroncito vean que hermoso y este de aquí es celeste está bonito pues no sé con qué combinarlo a ver me hago el delineado de encima con este marrón y aquí le hago con este de aquí el lagrimal lo delineo con este tono como quedará bueno entonces ahí voy a estar cogiendo el voy a hacer una raya ok y voy a estar ahí uniéndolo luego voy a estar pintando por dentro completándolo y quedaría pues así no no o sea se notan un poco el delineador me encantó la punta está súper fina y delinea muy bien entonces sí me encanta bueno aquí hacernos un delineado súper este fino para que se vea así ni tan exagerado solo para que tenga un pop de color nada más pero también es opcional si no les gusta con esto niñas estoy tratando de utilizar todos los productos que están viniendo en la colección entonces pues para mi gusto pues a mí sí me gustó la combinación y así las pestañas que voy a utilizar van a ser estas de aquí niñas ok entonces que acomodamos aquí y pues este de aquí es el último uso de esta pestaña la verdad es que paso por muchos maquillajes y pues bueno ya es su despedida hoy es la última puesta ya no da más niñas pero me encantan estas pestañas pero pues ya tiene que ir a descansar en paz así que bueno pues le vamos a dar un buen uso hoy y ya de ahí para pasar al más allá ya se ponen máscara de pestañas en la parte de aquí lo hice fuera de cámaras porque pues me tengo que pasar mil capas para que se vea carita de pescadito y ahí niños y aquí ok por si se les se les pierde o no saben listo aquí en la frente para que no se nos vea frentones un iluminador en esta colección así grandazo eh pues si es grande está es así está bonita la cajita me encanta de aquí sería el iluminador está hermoso vean qué bonito y por aquí pues ese de ahí por si lo quieren comprar por separado también vende color pop no solamente pues el que es de todos los productos entonces aquí chachachachán está hermoso ay pues ahí está hermoso trae su espejito pero no le voy a quitar el plástico porque luego se ensucia mucho entonces también trae su protección como ya saben bueno ahí agarré un poquito del tono y lo voy a estar colocando aquí vean así wow pues como les dije a mí me encantan los productos usando un poquito de iluminador aquí encima de los labios y también aquí abajito niñas no puede faltarnos ahí van agarrar un poquito del producto y van a estar colocándolo en su nariz para iluminar y así se nos vea pues una nariz iluminada con mucho... vinieron dos labiales niñas vean ahí están bonitas las figurillas los colores son estos de aquí niñas pues no sabría con cuál usar este look o sea si me lo preguntan a mí a mí me gustan los tonos más o menos así que este de aquí no sé se podría ver bien pero no sé bueno lo estuve pensando como siempre ando usando pues tonos así dije voy a probar este de aquí y a ver cómo nos va es así ese tono no sé si ponerme un... no voy a usar delineador de labios ok lo voy a poner así nomás con mucho cuidado mal mal no se ve niñas está bonito el labial y si queda creo que para esta ocasión de invierno y otoño creo que da bien así que bueno mis muchitas y muchitos este de aquí sería el resultado de este maquillaje espero que sí les haya gustado a mí en lo personal pues sí me gustó mucho y la pigmentación de las sombras está muy buena todos los productos están muy buenos ya saben casi nunca me quejo de los productos de color pop todos pigmentan muy bien entonces me encantó el delineador marrón la verdad y también el labial me gustó de este tono a ustedes bueno yo no soy mucho de usar estos tonos pero sí me gustó bueno ya no les hablo más entonces si les gustó el vídeo no olviden dejar sus deditos arriba compartan el tutorial de esa manera me apoyan muchísimo y pues les mando un besote enorme gracias por su apoyo siempre y nos vemos hasta el próximo tutorial en el próximo tutorial